Mis botas y yo, adelante. Allá voy, y tú que ni me haces caso, mis botas se están gastando, de tanto seguir tus pasos, me estoy muriendo, mi amor, por tenerte entre mis brazos. Allá vengo, allá voy, mis botas se están muriendo, de tanto pasar desprecios, pues siempre me traes corriendo, ya sienten mis pies las piedras, pero te sigo queriendo. Mira ya no seas mala conmigo, compadécete de mi sufrir, ten piedad y dame tu cariño, tú eres la razón de mi vivir. Mira ya no seas mala conmigo, compadécete de mi sufrir, ten piedad y dame tu cariño, tú eres la razón de mi vivir. Mis botas y yo, mis botas y yo, vamos a llorar, si tú no nos das un poco de amor, con el corazón, vamos a llorar, mis botas y yo. Allá vengo, allá voy, mis botas se están muriendo, de tanto pasar desprecios, pues siempre me traes corriendo, ya sienten mis pies las piedras, pero te sigo queriendo. Mira ya no seas mala conmigo, compadécete de mi sufrir, ten piedad y dame tu cariño, tú eres la razón de mi vivir. Mira ya no seas mala conmigo, compadécete de mi sufrir, ten piedad y dame tu cariño, tú eres la razón de mi vivir. Mis botas y yo, mis botas y yo, vamos a llorar, si tú no nos das un poco de amor, con el corazón, vamos a llorar. Mis botas y yo, mis botas y yo, mis botas y yo, vamos a llorar Si tú no nos das un poco de amor con el corazón, vamos a llorar, mis botas y yo